Cuarto jueves de mes. ¿Saben ustedes qué significa eso? Dentro de unos años me dirán hoy es cuarto jueves de mes, hoy se celebra... Hoy es la cena de acción de gracias. Hoy Estados Unidos y creo que Canadá y algunos pueblos latinos o ciudades latinas hacen también pues la acción de gracias. ¿Por qué digo esto? Porque de aquí a unos años, como nos gusta copiar todo lo de afuera y no valorizar o poner en alza nuestras cosas, pues al final, dentro de unos años, estaremos todo el mundo celebrando en nuestras casas el día de acción de gracias. ¿Lo tenía que decir? Monse, yo sé que tú lo celebras allí en la línea, celebras la acción de gracias, lo sé, con el pavo y todas estas cosas. Bueno, ¿ya vamos a hacer? ¿Cómo? Vale, ya está, tranquila, tampoco te pongo así, no te he dicho nada. Tenemos muchas cosas que contarles en el día de hoy, ya no acción de gracias, eso para los estadounidenses. Vamos a hablar con los amigos de Apimeal, porque mañana es Black Friday. Uno, ¿cómo? Black Friday. Todo americano. Bueno, lo vamos a hacer. Si de estas cosas también nos podemos beneficiar a los consumidores, bienvenido sea. Ahí sí soy partidario yo, pero ahora, ¿atrás en una fiesta por qué? Así, no. Pues vamos a hablar con Apimeal, porque mañana es Black Friday. ¡Oh, my God! Vamos a hablar con los amigos de la trocha. Vamos a tener también por aquí a los amigos del Banco de Alimentos, porque este fin de semana se va a desarrollar la gran recogida de alimentos para los más necesitados. Y vamos a hablar también con el presidente de la asociación, en este caso, de la sociedad del Cante Grande de Algeciras, José Carlos Cabrera, y también a su presidente honorífico, Pepe Vargas. Todo eso lo vamos a ver en un ratito aquí, en Ondas de Ciras Televisión, en su televisión. Bienvenidos a todos ustedes de nuevo. Les recuerdo, 24 de noviembre, jueves, ya la semana que viene. Dentro de una semana ya es diciembre. Ya. Sí, eso, eso. ¿Tú cuándo pones el árbol, Monse? ¿El primero de diciembre o a partir del día 8? Bien. Eso es, el día 8 ahí, cuando ponemos todos el árbol de Navidad y el Belén. Pero el niño Jesús todavía no, hasta el 25. Bien. Las tradiciones que mantienen las sí o sí. ¿Qué les iba a decir yo a todos ustedes? Ah, ¿eso qué? Su majestad, los reyes magos. El gordo no tiene nada que ver aquí. El gordo es de Navidad, que me tiene que tocar. El único gordo. Que os estaba contando a todos ustedes, y también a Monse, porque Monse están viendo que no está apareciendo ahí de una forma mágica y divina, que parece mentira que ya ha pasado un año y estamos a las puertas de las Navidades. Unas Navidades que van a venir cargadas y que dentro de pocos días el ayuntamiento de nuestra ciudad va a hacer público el calendario de actividades del mes de diciembre en el que va a albergar desde el pregón de la Navidad, el concurso de Andaluz de Rondalla y infinidades de eventos que vamos a poder disfrutar en nuestra ciudad a partir del mes que viene. Eso va a ser en unos días. Ahora estamos en el presente, en el día a día, y es por eso que vamos a darle la bienvenida a nuestros compañeros de los servicios informativos de esta casa para que nos cuenten y nos desgranen que es lo que está ocurriendo en nuestra ciudad y en nuestro entorno. Hola, ¿qué tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia de La Esquina. Hoy de nuevo estamos aquí para contarles un breve resumen de las noticias más importantes del día. En primer lugar, hoy en el Ayuntamiento de Algeciras se ha conmemorado por adelantado el Día Mundial contra la Violencia de Género que se va a celebrar mañana a través de un acto institucional que ha estado presidido por el alcalde y que ha contado con la presencia de todos los grupos políticos de la Corporación Municipal y también de representantes de asociaciones de mujeres y de colectivos que luchan contra la violencia machista en la comarca del campo de Gibraltar. De este modo, a través de este acto institucional que se celebra cada año por estas fechas, de nuevo, Algeciras ha mostrado el rechazo unánime de la sociedad hacia el maltrato. Este ha sido nuestro tema de portada. Por otro lado, ya también en Crónica Municipal todo está listo para que mañana, día 25, viernes, se celebre un pleno ordinario en el Ayuntamiento de Algeciras, en este caso, para tratar dos temas importantes, como es el debate de presupuestos del próximo año 2017 y, por otro, el rescate de la concesión del servicio de autobuses. Un pleno que podrán seguir en directo en esta casa mañana a partir de las 9 y media de la mañana. Y, finalmente, un apunte, y es que hoy ha arrancado en Algeciras el primer encuentro internacional de investigadores Campus Tecnológico. Un encuentro que reúne a científicos e investigadores en torno a las medidas que se toman frente al cambio climático. Aquí, en Algeciras, un encuentro donde participan numerosos, como decimos, ponentes de prestigio e investigadores que intercambian experiencias sobre lo que hay que hacer en distintos ámbitos, como infraestructuras, como políticas, como medioambiente, en torno al cambio climático, un fenómeno que ya se está dando y frente al cual los países vienen tomando medidas en el ámbito internacional. De estos y de otros asuntos, José, hablamos a lo largo de todo el día aquí en los informativos de Onda Algeciras Televisión. Muchísimas gracias a los servicios informativos de esta casa y nosotros ahora tenemos que mirar al cielo. Vamos a ver cómo está el tiempo para todos estos días y a ver lo que nos ofrece Amet. Voy a girarme ya para acá para ver las pantallas. Hemos tenido una noche pasada por agua al igual que los anteriores días. Podemos ver que la lluvia era al 100%. Este fin de semana mantita y peliculita. Haría muy bien estar en casa tranquilito y vemos también que el inicio de la próxima semana viene cargada de agua. Las temperaturas mínimas se van a alcanzar en el día de hoy los 11 grados y la máxima 14. Hoy un día bastante fresquito. Mañana viernes subirán un grado tanto mínima como la máxima y el sábado también subirán respectivamente. Ya después volverán otra vez a bajar. Pero parece que el miércoles por lo que estoy viendo ahí ya parece que sube un poquito la temperatura. Viento poniente. Eso sí, si se fijan ustedes abajo tenemos lo que es lo que es ese circulito amarillo. Eso significa que estamos ahora mismo a nivel amarillo. Cuidado, precaución con las lluvias. Alerta, alerta. ¿Alerta qué, chiquilla? Alerta amarilla. Ah, vale, ya está, pues tampoco te enfades conmigo. Vamos, ahora yo voy a tener la culpa ahora de que no haya yo dicho bien la cosa. Anda, anda. A ver, ponme otra cosa, Monse. Venga, y lo que pone abajo que es alerta verde. Sí, sí. Ah, vale, vale. No, no, yo ya te pregunto. En el tiempo por hora podemos ver que vamos a tener un descansito entre las 8 de la tarde y las 12 de la noche o las 12 de la madrugada. A partir de mañana a las 6 otra vez tenemos esa que alerta amarilla. Bien, tenemos esa alerta amarilla provocada por las precipitaciones. ¿Quién me va a poner ahora, Monse? Vamos a poner... Te ha cambiado la voz un poco, Monse. El satélite. Ah, vale, pues a ver satélite, masa de agua es lo que estamos viendo con ese color verde y cuando vemos... Sí, me lo han dicho. Páralo ahí, Javi. Venga, gracias, Javi. A ver, ¿le puedes dar, por favor? Vemos ahí, es ahí, 15 de mañana, ahí, a la, alguna de las madrugadas del sábado, ese verde intenso quiere decir que va a ser, que va a dejar bastantes precipitaciones en la ciudad. que te puede ir a coger algo bueno. Te digo, tagarnina, tagarnina, me voy a coger Javi. ¿Me puede pasar usted la siguiente foto? No, la foto, gracias. En la gráfica de pleamares y bajamares, dos bajamares, 525 y 1802, una única pleamar, 1149. Pescado al horno, ¿no? Anda, anda, según la teoría de sol lunar, hoy es un día regular para pescar en angicinas, no un pescado al horno, sino que no hay para pescar. Periodos mayores, actividad alta, 931, 1231 y esta noche 2159, 2359. Javi, no me hagas hablar porque tú muchas veces te quites... Mira, ¿qué ha hecho? ¿Esto qué? Que la ha hecho a la luna, a ver. No, esto son cosas tuyas, perdona, es que aquí va cambiando las pantallas, eres tú. Sí, por lo menos. La luna menguante, se encuentra tras la fase de acuerdo menguante y luna llena. Era lunar, su 25º día, iluminación al 26% y el sol. Está igual a calle, a la 8.08 y a la 18.09 es cuando va a ponerse el sol, o sea, que cada día tenemos menos minutos de sol y estamos dando vueltas para ir borrado y al final me veo aquí haciendo el programa con vela. Señoras y señores, publicidad y volvemos. Ya estamos de vuelta y tenemos que hablarles del evento que se va a desarrollar mañana viernes en nuestra ciudad, concretamente en el Teatro Municipal Florida. Ustedes saben que yo de flamenco poco, digo, yo me dejo llamar aquí experto de la buena de nuestra ciudad, digo, tengo que llamar a la Sociedad Alcante Grande, bueno, miento, primero llamar a Juan Casar, que es de la casa y a Juan me ha hecho la producción porque saben ustedes que Juan y Pepe Vargas hay una amistad muy grande, él es el presidente honorífico de la Sociedad Alcante Grande de Alcante Grande, Pepe Vargas, buenas tardes. Buenas tardes. Y también pues tenemos que hablar con otro grande que es su presidente de la sociedad, José Carlos Cabrera, muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, antes de nada, ¿por qué empiezo? ¿Os da igual? ¿Os puedo lanzar las preguntas salteadas? Somos buenísimos los dos. No, es verdad, Juan Casar los ha vendido muy bien, todo que es rilo, os quiere mucho y tiene mucho precio. Bromas aparte, 24ta edición de La Palma de Plata. ¿Esto en qué consiste, Pepe? Pues, mira, La Palma de Plata es un galardón, posiblemente el mejor, el más importante de España en la actualidad, que se premia a los grandes artistas de la gran historia flamenca de nuestros cantes, del cante gitano andaluz. Esto comienza en el año 89, empieza como un concurso interpeñas, donde intervenían las ocho provincias de Andalucía, con un representante de cada una de ellas, más Jerez, que se considera en el flamenco como una provincia aparte, y por supuesto, Algeciras, ¿no? que éramos los organizadores y los creadores de esta palma. Entonces, durante cuatro años estuvimos haciendo este concurso. El primer año ganó Salmonete, Salmonete de Jerez, el segundo, me parece que fue Canela, tercero Madrele, y el cuarto, creo, creo recordar que fue Paquilara, en un empate técnico con el clavero de ese hija, ¿no? Y a partir del quinto año ya la directiva decide pues hacer, otorgar este galardón, pero por consenso de la directiva. Y hemos sido elegidos artistas durante todos estos años, empezamos esa primera vez, que fue, era la quinta palma, Fernández Bernarda, hasta esta número 24, que es Manuel Morao, y en el medio hay pues nada más y nada de menos que Antonio Mairena, Paco de Lucía, Caracol, Terremoto, La Paquera, Chocolate, en fin, lo mejor de lo mejor. Y claro, hoy en día, como he dicho antes, tener este galardón, pues cualquier artista le gusta porque le da categoría, le da realce, y por supuesto estos artistas nos la dan a nosotros mismos, todo el mundo habla de esto. ¿La Sociedad del Cante Grande es el que propone y elige definitivamente a la persona del reconocimiento? Sí, sí, totalmente, es nuestra directiva los que lo estudiamos y proponemos y otorgamos este galardón. Luego, pues estamos de alguna forma respaldados por el Ayuntamiento de Algeciras, que pone más que nada la infraestructura, ¿no?, y los medios que tiene a su alcance para apoyar este galardón, vuelvo a decir la misma palabra, pero es así, que es un trofeo, pero más que trofeo, es galardón. José Carlos, Manuel de Morao, ¿quién es este señor? Bueno, Manuel de Morao es un titán de la guitarra y mucho del flamenco del cual se bebe y actualmente está no solo en Jerez, sino Allende-Jerez, pues forma parte del esfuerzo y del talento de este guitarrista. Bueno, para que también Algeciras se dé cuenta, después de Paco de Lucía de haberle dado la palma de plata, pues nos ha costado buscar a alguien que pudiera estar también en la guitarra, precisamente dentro del flamenco y Manuel reúne absolutamente todas las condiciones y todas las cosas para ser reconocido con este galardón por trayectoria y no solo ya por lo que él ha hecho como guitarrista, sino por lo que él ha hecho por el flamenco en general después de haberse retirado. Entonces, bueno, tenemos sobradas razones para dárselo de este año y creo que además Algeciras tiene la oportunidad de ir al teatro a ver a este titán en un gran espectáculo que se ha preparado en la noche de mañana. En este caso, una vida entera dedicada al flamenco, ¿no? Absolutamente, Manuel Morao, bueno, casi accidentalmente acaba en el flamenco con ocho años de edad pues tiene un accidente en el campo y el padre ve que no va a ser posible que se dedique al trabajo en la agricultura y bueno, lo lleva a un barbero que eran las personas que normalmente empezaban a enseñar a tocar la guitarra y que tenía un guitarro, lo que se llama un guitarro, una guitarra pequeña allí en la barbería y lo lleva a este señor y este señor rápidamente se da cuenta de que, bueno, que Manuel tiene unas cualidades especiales y de ahí salta ya a dar clases con Javier Molina, uno de los grandes guitarristas de la guitarra Jerez y bueno, ya empezamos, bueno, ocho años, nueve años, doce años y ya le está tocando a los grandes en Madrid, en Barcelona, a Pastora Imperio, a la niña Los Peines, en fin, tantos y tantos nombres con los cuales ya empezaba a tocar, no digo ya los cuales ya había escuchado él en su barrio y bueno, de ahí a una progresión increíble, increíble, él le ha tocado a todos los grandes de la Edad de Oro, yo diría más, yo creo que todos los grandes han querido tocar con él, sobre todo por el soniquete que tenía, hay varias fechas clave dentro de su vida, le dedicó 22 años a ser pareja con Terremoto de Jerez, que bueno, yo creo que una de las grandes parejas de esa Edad de Oro, deja nada más y nada menos que 30 discos, tiene 100 singles editados, ha aparecido en 10 películas, en fin, Manuel Morado es uno de los grandes, viene a Algeciras, está muy contento, lo sé porque he hablado personalmente con él de recibir este galardón en vida, este reconocimiento más allá de su ciudad y bueno, la sociedad Alcante Grande está muy contenta y esperemos que el pueblo de Algeciras apoye esta iniciativa. Bueno, en un ratito todos ustedes van a poder ver hoy ese programa especial que ha preparado nuestro compañero Juan Casal, ese monográfico sobre Manuel Morado y en el que tú también tuviste la fortuna de estar presente en dicha grabación. fuimos a presentar la revista Algeciras, que sale siempre con la palma de plantas y estuvimos en el Centro Andaluz de flamenco de flamenco en Jerez y ya él siguió y estuvimos, vamos, José Carlos, yo, estuvimos viendo cómo le hacían la entrevista que fue auténtica, vamos, sin trampa ni cartón, como a pecho descubierto, vaya. Dice que encajaba en el sitio, dice que lo ves andando y dice que este hombre parece que lleva toda la vida aquí por esas calles, la estética, todo. Sí, Manuel representa la honradez, flamenca, hace una representación del pueblo gitano tan digno, tan importante que da gusto tanto verlo como hablar con él. ¿Qué nos vamos a encontrar mañana, José Carlos? Bueno, yo creo que mañana nos vamos a encontrar quizás con uno de los carteles más importantes que se pueden organizar ahora mismo como espectáculo a nivel mundial. Vamos a tener la suerte, además de que el cartel cumpla también con ciertas cosas que nos agradan bastante que son con personas también de la zona, de la tierra o que están emparentados con la tierra. Vamos a tener la oportunidad de ver a Perico Pañero que viene de estar el fin de semana pasado en Jerez que ha levantado una expectación que yo creo que hacía tiempo que no se levantaba en Jerez donde se aplaudían hasta los tercios, no le dejaban prácticamente terminar los palos que estaba haciendo. Tenemos la fortuna de contar con Antonio Reyes, ahora mismo uno de los números uno con un disco nominado para los Grammys latinos, ha sido nominado para los Grammys latinos y bueno, que además fue el nieto de Jarrito que está también emparentado con el campo de Gibraltar. Bueno, Noelia Sabarea, nos la vamos a descubrir ahora, una bailadora de la comarca que mucha gente conoce aquí porque da clases con ella y aparte de una proyección internacional y bueno, aparte acompañan pues dos sobrinos y un sobrino nieto y un nieto de Manuel Morao para que veamos hasta dónde llega la influencia de esa casa y de esa fuerza que Manuel nos deja y de ese compromiso con el flamenco que le queremos reconocer porque verdaderamente merece la pena señalar a esta persona que ya, bueno, tiene 87 años de edad. ¿A qué no empezamos? Pues empezaremos a las 10 de inmediato y bueno, esperemos que vaya todo bien, que el tiempo acompañe un poquito, que no nos llueva mucho para que todo aquel que quiera pues pueda acercarse al Teatro Florida a disfrutar de algo que, bueno, pocas veces vamos a tener la oportunidad de hacerlo en esta ciudad. Eso mañana, pero es que el fin de semana siguiente tenemos una zambomba o una zambomba como ustedes le quieran llamar. Yo, Juan Casas, le explico aquí lo que significaba que lo importante es como suena, que suena a todo igual, lo indiferente es el nombre o el término como nosotros lo queremos llamar. ¿Es importante para el flamenco este tipo también de eventos ahora que llega la Navidad? ¿Se sigue rescatando al fin y al cabo y se sigue hablando del flamenco que es lo importante? Hombre, claro, es muy importante porque a fin de cuentas la zambomba, esa zambomba no sé quién lo inventó pero vamos, zambomba ha sido siempre. La zambomba recoge dos palos importantes del flamenco que son los tangos y la bulería y se meten estos villancicos que canta el pueblo andaluz que no están metidos en el flamenco pero las zambombas lo incorporan al flamenco, o sea, lo aflamencan y queda de una categoría y una cosa preciosa, vamos, el pueblo algecireño, Jerez, donde vayan, vienen los espectáculos y están alrededor de estos villancicos y de estas zambombas pero mucha, mucha gente, mucha gente. Esto también es una forma de atraer a la gente, ¿no? Bueno, yo creo que la zambomba se ha convertido en un motor económico impresionante en el mes de diciembre, o sea, yo no conozco, quizás en el ambiente en el que nos movemos que nos gusta el flamenco, no conozco a nadie prácticamente que nos vaya a Jerez en este mes donde están programadas del orden de 106 flamencas oficiales, a saber cuántas serán las no oficiales y las que haya en las casas de cada cual. Pero sí que es verdad que, bueno, nosotros vamos a tener la suerte en el mes de diciembre de tener dos, hay una en el Teatro Florida el día 3, fantástica, también recomiendo desde aquí que la gente se acerque a disfrutarla y nosotros tenemos una para nuestros socios el día 16 de diciembre con el grupo Toma Castaña la cual también, bueno, estamos muy contentos porque es un grupo que nos gusta especialmente en este tipo de eventos y, bueno, que también animamos a que los socios la disfruten, evidentemente, el día 16. Pepe, José Carlos, ¿algo más que queráis destacar de cara a esa 24ª edición de La Palma de Plata? Pues únicamente decirle a la gente que el precio es baratísimo, vale 15 euros la entrada, numerada. Por un magnífico espectáculo porque por lo que ha detallado José Carlos es impresionante. lo ha detallado, vamos, no se encuentra tanto a nivel de pureza como a nivel de flamenco mediático como es el caso de Antonio Reyes y nuestro perico español que la verdad que es el gran suceso de estos 2, 3, 4 últimos años. La gente alucina, Jerez se rindió a sus pies como él como él ha comentado y la verdad es que para que un cantador que no es jerezano se le rinda a los jerezano tiene que tener algo muy especial y yo diría que Perico es artista de artistas. Entonces, yo le recomiendo a la gente que vaya que llenen el Florida porque merece y merece la pena esta edición como todas las anteriores pero la que tenemos es esta, ¿no? Pepe Vargas, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo darnos estos apuntes tan importantes de cara a esa 24ta edición de La Palma de Plata. Muy bien, gracias. José Carlos, ¿algo más que quieras apuntar? No, yo en la misma línea yo creo que en el pueblo de Agercira debería también de favorecer en que ese teatro esté lleno los artistas estén cómodos que todos disfrutemos de una gran noche que no sea tampoco un aficionado tiene la posibilidad de ver algo que le va a agradar mucho y por eso se programa en el teatro y desde aquí animar a todo el mundo. José Carlos, Gabriela, presidente de la Sociedad Cante Grande muchísimas gracias por estar con nosotros a los dos y mañana disfrutar eso sí, mañana tenéis que disfrutar porque es vuestro día. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros ahora cambiamos de tema y nos vamos a mover un poquito porque en la jornada de ayer se presentó en el Ayuntamiento de Agercira una carrera solidaria que va a transcurrir el próximo 17 de diciembre aquí por nuestra ciudad. Ya sabes, mucha gente se viste en la carrera de personajes de dibujos animados o también de personajes ilustres navideños. ¡Gracias! Ahí quedaba esa presentación de esa carrera solidaria que se va a llevar a cabo el próximo mes de diciembre concretamente el día 17 ya con la apertura de la Navidad pero ahora nos vamos a centrar en un evento que va a transcurrir durante el viernes y el sábado en nuestra ciudad en nuestra comarca en nuestra provincia en nuestra comunidad y cómo no a nivel nacional en España. Banco de Alimentos sale como está haciendo tradicionalmente el último fin de semana del mes de noviembre a hacer la gran recogida de alimentos tan necesarios que hacen falta en estos tiempos que corren. Ojalá no hicieron tan necesarios porque eso sería una señal de que la cosa está bien pero por la gracia no. Vamos a hablar con nuestro amigo José Cabello Pepe Cabello presidente del Banco de Alimentos. Pepe, buenas tardes. Hola José, buenas tardes. Bueno, una gran labor la que hacéis no solamente con esta gran recogida sino los 365 días del año en ese magnífico almacén que tenéis ustedes ubicado allí en la amenaza. ¿Qué supone para ustedes esta gran recogida? Para nosotros es un reto que vamos superando con dignidad y los datos técnicos y los datos estadísticos los va a dar mi compañero y amigo Pedro García Ramos que es el coordinador de las grandes recogidas y de las otras. Decimos grande porque esta la hacemos a la par los 56 bancos de España que funcionan. Pero nosotros hacemos recogidas durante todo el año una o dos al mes en dos o tres puntos de comercios. Ahora esta vez quizás porque el azar ha querido que celebrando el año del vigésimo aniversario del Banco de Alimentos de Algeciras porque en el 1996 empezamos en mayo y ya estamos en el 2016 son 20 años justo los que llevamos funcionando empezamos en aguas marinas y ahora ya estamos en la amenaza empezamos por 230 metros cuadrados ya estamos en 450 hemos tenido que alquilar ahora afortunadamente otra porque somos incapaces la capacidad no es suficiente para lo que estamos recogiendo recibiendo y lo que esperamos recibir. Entonces para nosotros esto yo digo que es un reto y no porque yo esté haciendo nada esto es el mérito es de Pedro y de sus muchachos que llevan ya dos años dos meses o dos meses y medio trabajando en esto yo digo que que nosotros nos parecemos a los falleros porque terminamos una gran recogida y empezamos la siguiente porque él lleva trabajando todo el año sobre la gran recogida pero cuando ya llegan tres meses vistas del acontecimiento pues entonces aprieta el acelerador porque empezamos por recaudar 39 toneladas de alimento y la última o la penúltima fue de 151 vamos a darle la bienvenida a Pedro Pedro García coordinador de esta gran recogida buenas tardes buenas tardes a todos estabas dando ya los datos técnicos nuestro amigo y presidente del banco de alimento Pepe Cabello esto ha ido creciendo cada año esto date cuenta que hace cuatro años cuando empezamos a hacer lo que es la gran recogida la gran recogida aquí se separa también de la que ustedes realizáis la gran recogida supone para que nos hagamos una idea un 15% aproximadamente de un 12 a un 15 va oscilando de los alimentos que movemos al transcurso del año es decir año por año date cuenta de que este año por ejemplo se han movido en el banco de alimentos para toda la zona del campo de Gibraltar pues hemos movido la cantidad de 1280 toneladas del banco de alimentos nada lógicamente te tienen que llamar porque tú estás coordinando todo esto atiende si quieres un momentito la llamada la pones en silencio no hay ningún problema es lógico estamos ahora mismo aquí y tú tienes que estar organizando y él es que estaba todos los fines de semana se ha conectado solo porque ¿cuántos voluntarios al fin y al cabo podés mover durante estos días? pues actualmente estamos moviendo del orden de 1730 y tantos voluntarios en lo que estamos moviendo ahora es decir todavía no están cerradas las listas es decir todavía estamos aceptando a más voluntarios ya lo que pasa algunos que nos perdonen algunos que no los podemos no los podemos ubicar porque claro el horario la franja horaria que ellos piden a lo mejor si está copada sin embargo en otras franjas tenemos hay huecos entonces algunos que nos disculpen porque es que por ejemplo hay muchos que vienen mira yo de 9 a 12 si pero es que de 9 a 12 está ya completo entonces que nos perdonen algunos y por eso a algunos no se le llaman porque es que ya no hay manera de ubicarlo ¿entiendes? por lo demás va todo estupendo Pepe ese espíritu de voluntariado también es muy positivo para ustedes porque al fin y al cabo es una muestra de cariño y una muestra de ayuda para que se siga con esta grandísima labor una entidad como la nuestra si no fuera por los voluntarios no existiría no existiría eso se suena suena muy familiar pero eso es una verdad grandísima el voluntario yo digo que es un hombre que trabaja al día más de 24 horas y además vive para sí mismo menos de 24 horas porque las dedica totalmente a este menester nosotros tenemos diariamente somos 22 22 los cotidianos no los extraordinarios que ahora son 1700 y pico y yo quiero aprovechar para que nadie se aburra y dice hombre ya tienen 1700 suficientes no, no, no ustedes sigan llamándonos todo el que quiera ayudar ayudará si no ayuda el viernes y el sábado puede ayudar el lunes y el martes porque después todas las toneladas que recibimos las tenemos que clasificar que ya es una labor porque allí el azúcar va unido con la harina y con el aceite y eso allí uno por uno tenemos que clasificarla después almacenarla y después contabilizarla es decir que la tarea es grande luego que nadie por lo que haya dicho mi compañero Pedro de que tenemos 1730 ya no importa que lleguemos a los 2000 tenemos trabajo para todo el mundo ojalá España que da el trabajo que le puede dar el banco de alimentos lo malo es que aquí no hay emolumentos ninguno aquí solamente ese pequeño gustillo que te llevas a tu casa de haber de saber que con tu esfuerzo y con tu bueno el esfuerzo es relativo porque yo lo paso bomba en el banco de alimentos porque si no que haría yo en mi casa las 24 horas del día y así en otros muchos es decir que nadie nos pongan en un altar que todavía no nos lo hemos ganado pero que duda cabe que te lleva el gustillo ese regusto de saber que has hecho algo por los demás y eso es una tarea muy necesaria y cada vez más en España Pedro ¿querías aportar algo más sobre los voluntarios? Sí, los voluntarios quiero hacer un llamamiento a todos los voluntarios y sobre todo a los jubilados a los que están ya que tienen una edad que están fuera de su ambiente laboral y que se sienten un poco desfasados que el banco de alimentos los puede coger y los puede asimilar para trabajar con nosotros y tenemos una idea que la queremos poner en desarrollo ahora ya para el año que viene de que no no es que tengan que venir todos los días sino que esté el voluntario del lunes el voluntario del martes el voluntario del miércoles y así con un día a la semana que no le supone mucho pueden seguir haciendo su vida normalmente y sin embargo a nosotros pues nos hace un gran favor y el banco sigue avanzando es decir se distribuye el trabajo entre muchos tocamos a menos que es lo que se trata ya, nada de verdad porque ustedes al día ¿cuánto podéis estar moviendo de alimento? algo diario por ejemplo algo diario es que depende hay épocas y épocas ¿no? date cuenta de que por ejemplo ahora cuando viene la gran recogida la que estábamos hablando la primera fueron 36 toneladas y la segunda ya fueron ciento no, no setenta y tantas no ciento cuatro la segunda ciento cuatro la tercera pasamos a ciento cincuenta y seis y ahora la cuarta la cuarta disminuyó un poco a ciento cuarenta y siete pero fue porque dos grandes superficies a última hora por infraestructura de ellas por logística de ellas no pudieron hacerlo tuvieron un problema más grave y no pudieron hacerlo pero ciento cuarenta y siete con dos de los más grandes comercios que teníamos hubiéramos pasado de las ciento setenta este año si Dios quiere vamos a pasar de ciento ochenta creo esas son las cifras que estimáis aproximadamente sí, sí, sí ese es el tonelaje de la gran recogida solo y de aquí del campo de libertad y de aquí del campo de libertad tenemos unos índices de donación en el campo de libertad la gente aquí es muy solidaria te lo digo se nota que lo han pasado y lo hemos pasado algunos canutas y entonces eso te lleva a un marchamo si comparas esto con otros índices de España te das cuenta de que aquí hay una solidaridad muy especial pero no solamente en Algeciras en Algeciras en la línea en San Roque en los barrios en Tarifa toda la comarca toda la comarca toda la comarca son muy solidarios todos Pepe antes de despedirnos vamos a hacer también un pequeño recordatorio a las personas que quieran aportar algún alimento en las grandes superficies que aquí en Algeciras me imagino que van a estar en todas las grandes superficies y en todos los supermercados ¿qué podemos donar ese día? ¿qué es lo más necesario? lo más necesario son los alimentos básicos porque las pastas son tan socorridas y entran tanto por la vista al comprador por su tamaño y por lo cotidiano que es el canelón o el espagueti o el macarrón pues que eso cae mucho y el arroz igual pues nosotros tenemos unas listas allí en los puntos de recogida donde recomendamos azúcar aceite harina garbanzos garbanzos lentejas y entonces el aceite de esto yo tengo mucho cuidado en decirlo hay mucha gente que el aceite les resulta muy caro para aportarlo pero es que también se puede aportar aceite de semilla y no quiero que nadie me interprete que es que yo por ser la gente menesterosa no tiene por qué tomar el de oliva virgen sino yo lo que lo digo es por capacidad de compra de los donantes y porque el aceite es indispensable para encender el fuego de la cocina porque si no que hace una casa una ama de casa sin aceite se ha quedado una cosa por decir y es que este año estamos expectantes porque una rama una una entidad como Ruiz Galán ha ofrecido 24 puntos para recoger que nunca había recogido con nosotros alimentos pero por un golpe solidario de esta firma pues se han ofrecido a Pedro y a los demás a abrir a poner 24 puntos a disposición nuestra luego por eso hoy tenemos la expectativa de que vamos a aumentar en toneladas grandemente y por lo tanto estamos muy entusiasmados con con esta gran recogida de este año Pedro para finalizar ¿algo más? sí la gran recogida de alimentos no nos podemos olvidar los alimentos infantiles leche de continuación sobre todo para los menores y sobre todo todo producto enlatado todo producto enlatado o sea conservar vegetal o animal atún o sardina todo eso que tiene larga duración nos viene muy bien para lo que es el reparto las tiendas como estamos hablando este año hemos pasado de 29 el año anterior en el ejercicio anterior tuvimos 29 centros este ejercicio estamos en 63 centros vamos aumentando habrá centros lo digo aquí habrá centros que por infraestructura es imposible ponerle voluntarios entonces pondremos allí nuestros cajones pondremos nuestros cartelitos y entonces acudimos a la observabilidad de todos para que ellos vayan depositando ahí los alimentos eso es lo donde es imposible ponerlos porque claro por las cajas la cercanía la dimensión es imposible se pone así hasta ahora hemos hecho una prueba hicimos una prueba el año pasado y fue un resultado excelente y yo creo que va a seguir siendo así Pedro García coordinador de este gran evento de recogida solidaria muchísimas gracias gracias a todos los voluntarios y a todos los argencileños y del campo de libertad que son los que tienen el mérito y Pepe para despedirnos pues mira el que nos esté escuchando y no vea ninguna forma de ayudar por imposibilidad física por exceso de ocupaciones propias de su vida que hay una otra fórmula de ser socio del banco de alimentos y es ser socio protector que tampoco nos viene mal porque nosotros tenemos unos gastos fijos muy altos y las subvenciones nos llegan nos llegan muy justas no voy a decir que no nos llegan aquí no me voy a poner en absoluto trágico ni voy a mentir porque si una de las cualidades que tiene el banco de alimentos no es la eficacia del presidente ni ni la gracia de los voluntarios sino es la 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 característica principal de esto es la seriedad y yo no voy a mentir en absoluto pero también tenemos socios protectores es decir personas que porque no tienen otro camino para beneficiarnos pues se apuntan con una cuota mensual o trimestral y eso nos ayuda muchísimo para pagar el combustible el alquiler que es tremendo y otros muchos gastos generales que cualquiera que lleve usted en un trabajo comprenderá lo que representa para nosotros pues mover cuatro furgonetas un torito un alquiler que llega casi a los dos mil euros entre una cosa y otra y eso es mensual y las subvenciones tampoco tampoco son numerosas aunque el año pasado y por ser honrado y por no por no ocultárselo a nuestro simpatizante este señor de Zara Amancio Ortega pues nos dio a nosotros y a Cáritas una cantidad suficiente para que nosotros este año hayamos respirado con más desagües ¿nos tenemos que despedir Pedro? Sí no únicamente apuntillar que hay muchas muchas obras que se han tenido que hacer dentro de lo que es el banco de alimentos para acondicionarlo como cámaras frigoríficas como para bomberos montar una una bomba de agua para bomberos como acondicionar de servicio en fin un montón de cosas que hay y todo eso pues son gastos que claro los vamos asumiendo como podemos porque la verdad cuesta trabajo Pedro Pepe muchísimas gracias por estar con nosotros y nos tenemos que ir a publicidad de acuerdo buena suerte para este fin de semana gracias a todos ustedes recordarles que si ven a chavales a personas de mediana edad o incluso personas de avanzada edad con sus petos y el logotipo del banco de alimentos no duden en colaborar con ellos que no nos están engañando están aportando su tiempo su forma de ser y también su experiencia para el bien de todos los necesitados publicidad y enseguida volvemos seguimos por aquí en Andaljeciras Televisión en su casa y la de todos los aljecireños en la esquina tenemos que hablarles de un evento que se va a desarrollar mañana viernes ya saben ustedes de las modas estadamericanas que ya han llegado a nuestra ciudad y ya hay que aprovecharla también porque es un beneficio para todos nosotros a la hora de hacer nuestras compras Apimeal ha hecho una campaña muy agresiva y para hablarles de dicha campaña que es mejor persona que es su presidenta y sus acompañantes en este caso Paca Río muy buenas tardes buenas tardes ¿quién nos acompaña en el día de hoy Paca? pues mira ella es Lola Melgar que es un vocal de Apimeal y Valesa Lara que todos lo conocen que ya me conocéis aquí de venir una y otra vez secretaria de Apimeal Valesa Lola muy buenas tardes y bienvenidos buenas tardes Paca esto de traernos las cosas de América están funcionando o no funcionan son efectivas o no son efectivas o verdaderamente es un beneficio para los consumidores de todo un poco son muy efectivas porque la gente los americanos por algo siempre están a la cabeza de todo entonces yo pienso que sí que es una campaña muy buena los comercios de Apimeal han respondido a adherirse a la a esta campaña hay algunos que van a hacer hasta el 50% los artículos o sea que hay que salir este fin de compra a compra digamos que se puede dominar a los que no entendemos mucho de comercio ni del Black Friday como unas terceras rebajas al año porque tenemos las de enero las de verano las que son las de junio y ahora se puede conseguir un día de rebajas exclusivamente por supuesto bueno no de rebajas porque nosotros los artículos que ofrecemos en las rebajas tú sabes que hay veces que te sacan las cosas del armario que tienes allí de los almacenes y ahora se ponen los artículos que tú en realidad tienes ya preparados para la campaña de Navidad entonces es una buena fecha para hacer todas tus compras para Navidad y Reyes Lola en estos años atrás ustedes por ejemplo habíais apostado por este día por el Black Friday o es la primera vez que se toma en serio esta fecha nosotros siempre hemos apostado por todo lo que se haga en el centro para promocionar los comercios y la verdad que ha tenido muy buena aceptación siempre y este año se da el caso que incluso se ha adelantado algunos días algunos comercios a esta rebaja y se está notando la verdad es que se está notando ¿qué consejo le darían a los consumidores que mañana viernes quieren optar pues a comprar en las tiendas del centro asociadas a Pimeal para ese día porque hay que tener cuidado o no hay que tener cuidado? bueno yo el consejo que le daría es que aprovecharan la ocasión porque yo misma como consumidora lo voy a hacer para comprar algunos Reyes que aunque estamos un poco lejos de lo que es la fecha de devolución pero sí que hay muchísimos artículos que se pueden comprar ya y que luego normalmente no se descambian entonces es una buena oportunidad de ahorrar un dinerito bueno eso no porque hay comercios que ya tienen la fecha de devolución hasta el día 10 de enero o sea que a su maestra de los Reyes Magos le dan tiempo ¿no? sí por supuesto tienen que ir recogiendo las cositas de los comercios de a Pimeal Vanessa como secretaria eso es efectivo al fin y al cabo porque si en el ticket ya te dice te dejamos hasta el próximo día 10 para que se puedan devolver las prendas o cualquier objeto yo creo que ahí también capta mucho a lo que es el cliente hombre es una ventaja para el consumidor que ofrecemos los comercios de a Pimeal y que bueno pues que sirve como han comentado ya a mis compañeras Paca y Lola pues para adelantar esas compras ¿no? aprovechar los descuentos agresivos que van a hacer los comercios del centro en estos días y bueno pues eso ahorrarte que se bote un poquito en el bolsillo a diferencia de otros años ¿la campaña es diferente o es igual? la campaña es igual el Black Friday es el Black Friday no hay mucho más que nosotros este año sí que hemos innovado un poco porque hemos enlazado esta campaña de Black Friday con Algeciras Shopping Weekend que llevamos ya estos fines de semana del mes de noviembre en marcha con esta campaña y bueno como recordaréis que ya comentamos la última vez que estuvimos aquí consistía en que las compras que se realizaban los fines de viernes y sábado los fines de semana del mes de noviembre se le entregaba un ticket descuento un vale descuento al consumidor en el que se le hacía un 10% adicional para este fin de semana de Black Friday o sea que llevamos ya todo el mes de noviembre arrastrando nuestros ahorros y nuestros descuentos Lola por lo que estoy diciendo pinta todo muy bien desde luego se está beneficiando muchísimo el cliente de Algecireño o Campos de Altaraño que se quiera acercar hasta el centro de Algecira y sobre todo pensando en ellos en la cartera de ellos si la verdad es que no hay excusa para no venir y uno de los motivos por los que no hay excusa es porque tienen hasta el aparcamiento gratis que es una de las de las desventajas que ellos ven pero bueno en cualquiera de los comercios asociados a Pimear y en algunos que no lo son les regalamos a todos nuestros clientes tickets de parking gratis tienen 5 parking distintos para elegir o sea que no hay excusa para no venir Paca Río Presidenta ¿algo más que quiere usted destacar antes de despedirnos? Animar a todo el público de Algecira y de la comarca que vengan a hacer compras al centro de Algecira les estamos esperando con los super descuentos y todo de primera mano ¿Habéis modificado? ¿Alguna tienda sabéis si ha modificado sus horarios de apertura y de cierre? Bueno, algunas sí van a abrir un poco más tarde otras van a dar pequeñas bueno detalles a sus clientes eso ya a gusto digamos del comerciante espero que se van a hacer cosas muchas cosas muchas sorpresas Paca, Lola y Vanessa muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por seguir impulsando a Pimeal para que todos los consumidores y todos los alecireños que han pasado podamos consumir tranquilamente y beneficiarnos al fin y al cabo de la calidad del producto muchísimas gracias a las tres gracias a vosotros nosotros vamos a seguir y nos vamos ahora con los amigos de la trocha la semana pasada estuvimos con ellos no pudimos emitir sus entrevistas para seguir hablando sobre los fuertes que se encuentran en nuestra ciudad Don Carlos Gómez de Añadela muy buenas tardes buenas tardes como hemos empezado y muchísimas gracias como siempre por contar con nosotros usted sabe que esta casa es un espacio público y un espacio para seguir aprendiendo y recordando nuestro patrimonio un patrimonio que como bien dejamos patente hace dos semanas y vamos a hablar sobre esos fuertes que se encuentran a pie de costa los que nos defendían al fin y al cabo pues de los intrusores o de los intrusos mejor dicho hacia nosotros Juan Carlos Mantella muy buenas tardes muy buenas tardes hoy Juan Carlos te pregunto a ti como vocal de comunicación que vamos a ver o de que vamos a tratar bueno vamos a continuar con el tema de hace 15 días sobre las fortificaciones hemos traído una fotografía de varios fuertes para irlas comentando el de Santiago de San García etcétera y vamos a hablar sobre eso Carlos unas fortificaciones que han sufrido muchos cambios desde el inicio eran así pues podemos decir que la fortificación medieval es completamente diferente a la fortificación que se hizo a partir del siglo XVI la medieval era vertical porque en aquellas batallas con armas blancas lo que hacía falta era obstaculizar al enemigo para que no pudiera subir y cuanto más alto mejor pero con la invención de la artillería cambió por completo porque esos castillos eran muy bonitos pero eran un blanco perfecto y en esta época ya más moderna la fortificación es horizontal procurando no presentar blanco y con una serie de características muy interesantes que algunas se ven en la comarca perfectamente una de las cosas más curiosas es por ejemplo el glacis el glacis es una rampa inmensa de tierra apisonada que está delante de lo que es el camino del cubierto la batería y todo eso la misión del glacis es doble la primera los proyectiles enemigos se clavan en la tierra en la tierra en vez de golpear contra lo que es piedra y luego la infantería enemiga se ve obligada a subir esa rampa larguísima y a ofrecer un blanco perfecto a los defensores como el tiro al blanco en la feria y parece mentira unas simples rampas de tierra la importancia que podían tener y como eso un montón de cosas podíamos hablar muchísimo pero nos limitaremos a decir que el estudio de la fortificación de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX en la comarca es apasionante y hay ejemplos muy buenos vamos a comenzar con el primer fuerte estos son los planos Juan Carlos ¿a qué pertenece este plano? pues es la de la isla verde que también se llamó isla de las palomas y ahí se construyó un fuerte claro una zona muy estratégica porque estaba en línea directa con Gibraltar para la defensa de la costa española o ajecireña vamos y de ese fuerte pues queda bastante todavía está ya integrado dentro del puerto de Ajeciras pero más o menos quedan varios murallones quedan las troneras ¿esto era la isla verde? eso era la isla verde antes de estar ya bueno dejar de ser isla verde y convertirse en terreno portuario estaba como una isla que estaba totalmente rodeada de agua a poca distancia de la costa ajecireña o sea que el fuerte estaba dentro de la isla en la propia isla en la costa de la isla mirando hacia la cara a este vale vamos a ver el siguiente plano que creo que tenemos otro exactamente la parte inferior del plano si se distingue como estaba el fuerte en la línea del acantilado de la misma isla es decir la isla estaría oeste este sur y norte estaría orientada y como vemos en toda la parte sur pues como el fuerte se mantiene y esa parte es la que más se mantiene y en mejores condiciones actualmente otra foto más de otro plano creo que tenemos por aquí lo mismo es decir otro plano de la isla con el fuerte integrado como vemos en la parte este la parte inferior de la fotografía mirando lógicamente hacia Gibraltar porque de donde venían los ataques o a los que íbamos a atacar o sea la playa era lo que era más hacia nosotros si claro es decir el fuerte quedaría eso en la parte este en la coletilla última de la isla verde Carlos ¿querías aportar algo? pues sí es el fuerte mejor conservado por una razón muy sencilla la fortificación de Algeciras que iba diseñada por Berbún que iba a rodear toda la ciudad no se hizo y se hicieron solamente fuertes para combatir un enemigo que viniera por mar pero la ciudad estaba indefensa ante un enemigo que viniera por tierra cuando el dinero para hacer esa fortificación que circunvalaba todo Algeciras se utilizó para la línea de contravalación ante Gibraltar porque era más necesario y ahora resulta cuando la guerra de la independencia Algeciras estaba indefensa desde tierra y los fuertes pues no tenían protección trasera el único fuerte que digamos no se podía atacar o sea que tenía todo cubierto era la isla verde lo más curioso es que la población gran parte de la población fue evacuada y se instaló en la isla verde el ayuntamiento y todo bajo protección de nuestros aliados los ingleses pero la isla verde no se veía tan grande ¿no? bueno no toda la población de Algeciras me imagino que llevarían las cosas más valiosas de archivos y cosas por el estilo y estuvieron bastante tiempo viviendo allí con bastantes apuros hasta que ya los franceses se fueron y pudieron volver y gran parte de la población de Algeciras estaría en la sierra o en el ejército o donde fuera y también Algeciras era muy pequeña también hay que tener en cuenta que Algeciras era muy pequeña al principio del siglo XIX cuántos habitantes podía tener muy pocos habitantes y luego ese fuerte no fue destruido como los otros porque claro los franceses no lo podían utilizar porque no podían conquistarlo porque estaba en el mar y estaba protegido y es paradójico es muy curioso y es la primera fortificación moderna que se hace en Algeciras primero es una batería en 1727 y luego se convierte en fuerte vamos a ver ahora fotos del actual estado de esta foto es la que yo comenté hace 15 días en mi propuesta de unir el paseo marítimo donde está el cruz del parco con el fuerte que había ahí una pequeña cala como se ve en la fotografía y a muy poca distancia al fondo se ve los murallones del fuerte aquí en esta foto más ampliada se ve un poquito donde vemos la vegetación al fondo se ven los tanques de combustible entonces esos murallones que se ven delante son del fuerte pertenecen al fuerte entonces la distancia que hay entre ese paseo marítimo del parco al fuerte pues era 100 metros o poco más entonces lo que yo propuse era continuar ese paseo marítimo bordeando esa línea costera donde está esa cala y unirlo con el fuerte es decir ir desde el paseo marítimo del puerto del Saladillo hasta llegar al fuerte y tenerlo integrado dentro de la ciudad el inconveniente ahora es que pase el ferrocarril por delante pero bueno tampoco hay un tráfico de trenes tan abundante eso se puede cortar en determinados momentos y demás eso sería una solución fácil de resolver aquí vemos ya esas murallas que son las primitivas suyas o es que ha sido las primitivas esta es lo que vimos en el plano la parte este del fuerte que es la parte mejor conservada y restaurada se ve las troneras desde donde se atacaba con los cañones y que antes imaginemos los rodeos de agua claro toda esa planicie el puerto dijo en su tiempo la posibilidad de construir una especie de lámina de agua simulando la costa del siglo XVIII pero ahí se ve aquí también se ve como estaba bastante amurallado y bastante defendido esta es la parte que da hacia el diagonal hacia dentro del puerto digamos aquí hay la carretera donde pasa el tráfico interportuario vale tenemos alguna foto más esta es el interior aquí en la zona de arriba donde se han puesto unos cuantos cañones simulando como era primitivamente la defensa del fuerte quería decir que el gran impulsor de la restauración y estudio de este fuerte es el ingeniero tarifeño patrón patrón sandoval que siempre ha sido el enamorado de que se pudiera convertir el fuerte en un punto turístico también cambiamos de fortificación ¿no? este es el fuerte de Santiago este es el fuerte de Santiago ¿dónde está ubicado? pues donde actualmente se encuentra Plaza Mayor el centro documental el Pipicán que ya comenté la vez pasada ¿no? y ahí se ve está tomado desde el oeste al este es decir desde el centro de la ciudad hacia la línea de costa ¿no? es decir esa ¿todo su era mar lo que hay alrededor? exactamente claro estaba en el barranco es decir estaba en una corta altísima no existía la avenida Virgen del Carmen no existía lógicamente no existía eso es de los años 50 más o menos entonces era un barranco y ese promontorio trapezoidal pues era un morro que sobresalía del fuerte y ahí habría pues unas baterías unos cañones y demás para la defensa de la costa y ahí quiero yo hablar de que vemos que la fortificación más importante está hacia el mar lo que hay detrás es una simple tapia que cierra un acuartelamiento por eso estaban indefensos estos fuertes ante un ataque de tierra sí por ahí discurre ahora la Virgen del Capitán Montañón la zona oeste será la Virgen del Capitán Montañón tuvo una importancia histórica impresionante porque fue uno de los este y el fuerte de Isla Verde de los elementos más importantes de la batalla naval de 1801 que una fuerza franco-española derrotó a una escuadra inglesa en ese fuerte no era Bahía pero estableció una línea entre este fuerte y el de Isla Verde y los franceses que además eran tres navíos y una fragata solamente pues pudieron impedir gracias a los fuertes que los ingleses que iban en doble número lo rodearan y luego estaban las lanchas cañoneras españolas que eran una utilidad extraordinaria que cuando un barco quedaba encallado lo atacaban por los puntos débiles más indefensos como es por ejemplo la popa delante de ese fuerte ¿esto qué es? una maqueta de vale esto es lo que está representando que delante de esos fuertes ¿no? decía usted Carlos que delante de este fuerte tuvo que rendirse un barco inglés el Aníbal por eso se habla que hay Aníbal en la Villa Vieja ¿no? vale y esta maqueta está orientada este o este desde la costa hacia el interior al contrario del plano anterior ¿no? a mí es que lo único que se me mira a la cabeza es una cosa es la cantidad de playa que tenía Jazeera es que era todo una ciudad litoral por completo yo recuerdo cuando yo era pequeño eso ya para hablar en otro programa yo me enfado y ahí en ese promontorio es donde yo te comenté que ya en los años 70 por ahí hubo un destacamento de aviación y pusieron un radar ¿no? y ahí estaba en ese mismo fuerte el cuartel de artillería Mixto 5 Rastas después se llamó que eso lo conocía yo como mi casa porque mi padre era oficial de artillería ¿no? y ahí yo entraba ya te digo mientras mi padre estaba haciendo cosas en el CMR pues yo estaba por ahí jugando y eso para mí era mi segunda casa digamos ¿no? Pues mira había playas había una playa digamos cerca de la plaza del mercado que se entraba por la plaza del mercado por una casa y era un balneario la gente se cambiaba de ropa y salía y salía a la playa que estaba afuera luego por esta zona del que estamos hablando del Fuerte de Santiago más allá están los llamados jardines del General creo que era un sitio precioso con palmeras y tal y abajo tenía también su playita o sea todo estaba lleno y no vamos a hablar de playas ahora porque no pararía eso ya barato programa eso ya tenemos además yo me mosqué con este tema vamos a ver ya a visualizar el último fuerte nos vamos hasta la línea de la Concepción pues ahí se ve el Istmo que separa la línea digamos de Gibraltar y como en el siglo XVIII se construyó una línea defensiva con el Fuerte de Santa Bárbara en la parte superior del plano y el de San Felipe en la parte inferior el de San Felipe queda pocos restos ahora Carlos me estuvo comentando y ahora lo comentará él que quedan algo por excavar y lo que sí queda más visible es el Fuerte de Santa Bárbara en la zona superior del miraría hacia Levante hacia la playa de Levante de la línea ahora vamos a ver fotos de Santa Bárbara ese es el Fuerte de Santa Bárbara esto es por dentro cuidado parece una fortificación medieval pero es que el modo de construcción era una caja con unos contrafuertes por dentro que se rellenaba de tierra o de arena y claro al vaciar ese relleno se ven los contrafuertes y parecen murallas y torres como la de Tarifa sí totalmente de acuerdo es al revés como se aprecia Santa Bárbara es en foto aérea y es perfectamente el interior ese es el foso y esos esas elevaciones que vemos al final son la base del puente elevadizo esto se excavó hace unos años y dio un resultado extraordinario la excavación pero con la crisis no se ha podido restaurar y San Felipe es más interesante aquí se ve como está orientado hacia Gibraltar lógicamente es decir era la línea defensiva frente a Gibraltar claro que esta fortificación se hizo a raíz del asedio de 1727 cuando se dieron cuenta que era más importante proteger el Istmo que proteger a Algeciras pues entonces ese esfuerzo se trasladó a la línea o sea en historia todo tiene una razón de ser todo tiene algo y San Felipe es interesantísimo porque tiene una parte que nadie conoce que se excavó y se volvió a tapar que es la parte del foso y puertas y todo eso que no está destruida está destruida la parte que da la bahía esto este es usted este es usted este es San Gracía aquí claro este fuerte está ya bastante destruido y queda no me quedaría por excavar porque yo supongo que si se excava se encontraría mucho más resto y está en el parque del centenario la parte claro esto es el interior esto era la zona del polvorín que es lo que queda digamos mejor conservado entre comillas y lógicamente todo orientado hacia la bahía hacia Gibraltar todos mirando hacia el este si tuviéramos una máquina del tiempo como iríamos para verlo a la siguiente foto pues habrá otra también de estos son los murallones que hay en el interior se conservaba mejor en el año 80 porque se instaló gente a vivir allí y cuando los quitaron derrumbaron para que no pudiera volver a ser utilizado o sea que la destrucción de los fuertes llega hasta hoy este es uno de los fuertes que destruyó los ingleses los destruyó los ingleses con excusa de la invasión francesa pero claro a los ingleses hemos visto no les convenía que Ajecira o España tuviera esos fuertes porque era un sitio de ofensiva contra ellos pero es que se pasaron tiene una lógica que los que están delante de Gibraltar bueno pues se libraran de ellos pero fuertes que están muy alejados hombre que tampoco tenían tanta importancia para los franceses ¿ponemos punto y final o queda alguna forma? bueno la foto de la toalla del fraile ya se traíamos esta de la toalla del fraile como queda actualmente después de un derrumbe que hubo la media torre del fraile ahora vemos la siguiente foto donde está situada cerca de Punta Carnero cerca de Calarena en un promontorio en el fondo se ve el estrecho claro la visión que tenía esa torre era magnífica del estrecho las torres eran medios como los telégrafos entre comillas de la edad media o del renacimiento ha estado enterita hasta antes de ayer y se intentó restaurar pero por los problemas sobre todo de acceso ahí se ve como está situada en el promontorio y divisa todo el estrecho nuestro patrimonio esa torre la dificultad es el acceso es terreno privado es terreno muy montañoso y es el problema lo de siempre José si pero para hacer la torre tuvieron que meter allí eso digo yo como ahora hay problemas es que yo lo me explico como ahora hay problemas y hace 500, 600 años no los había es que entonces usaban caballerías iba todo por caballeros claro y una caballería puede ir por un sitio inaccesible ahora si no tenemos una pista para poder llevar los materiales va a haber quien reúne un montón de recuas de mulas para llevar los materiales o no o ya mismo con el tema con el tema este de los de los androides y de los drones al final vamos a ir con drones por todos lados ya se están empezando a repartir hay empresas que están repartiendo ya con drones pues vamos a tener que ir así piedra a piedra la llevaremos pero que ahora nos complica mamá yo me explico muchas veces y nosotros que somos entendidos en arte como se construyeron cambiando así de tema las catedrales góticas José como con aquellos elementos tan rudimentarios aquella tecnología tan básica como pudieron construir una catedral y esa es arte pura y dura eso es fácil bueno nos tenemos que ir porque nos quedamos sin tiempo Carlos, Juan Carlos muchas gracias muchas gracias a ti nos vemos dentro de una semanita no dentro de de 15 días no nos vemos en una semana fíjate tú vale dentro de una semana cuando tú quieras usted decide usted es el capitán nosotros somos las más que lo promete mil gracias a vuestro a lo que necesitéis pues con esta entrevista de los amigos de la tocha ponemos punto y final a este cuarto jueves del mes de noviembre acción de gracia hoy Mons y Javi se van a comer pavo relleno ese que meten los americanos allí con toda la familia van a poner bellota van a poner estas cosas lo que hacen los americanos de hoy en día pues eso lo van a celebrar esta gente esta noche así que señoras y señores nos vemos mañana viernes por aquí y les dejo con los americanos esto que que no que nosotros somos de de qué de castaña de pavo no a mí me gusta pescar el horno mejor dos americanos jamón serrano te ha puesto la camisa de la noche buena ya o qué qué pasa para una vez que me pongo una camisa lisa es que siempre te pone la de cuadro y de raya ah bueno y monse y monse que viene en plan árbitro navidad tú eres el camarero ven monse ven para acá y ya ponemos punto y final y de mucho orgullo yo tengo familiares camareros y una gran profesión yo también vamos parece que viene el camarero tú estás desprestigiando antiguamente se hacían carreras de camarero y mi abuelo la ganó una vez hola tu abuelo ahí con la bandeja vamos la mínima parte de tu abuelo mira carreras de un día vamos a hacer una carrera con una bandeja llena de copas con esta carita ponemos punto y final hasta mañana viernes y no nos fallen adiós adiós oh cocote chau Gracias por ver el video.